buenas noches bienvenidos a la entrevista en canal 6 de televisión hoy nos acompaña el alcalde de aledo javier andreo buenas noches buenas noches bueno le tenemos aquí porque el próximo fin de semana se va a celebrar la tercera feria de la uva y de la artesanía y bueno ya tuvimos el pasado año en el pasado año oportunidad de conocer y por cierto con gran éxito alcalde pues sí la verdad es que el año pasado tuvo muy buena aceptación yo creo que se va consolidando un poco y creo que precisamente porque era necesario no una feria de estas características en una tierra donde siempre se ha vivido de la alfarería de la uva pues era más que necesario tener una feria y que ponga en valor y el reconocimiento a estos productos y como bien dice pues el año pasado la verdad es que fue tuvo muy buena acogida y esperamos que este año tenga una acogida similar o mejor durante la entrevista desde realización nos pasarán imágenes que ya están viendo nuestros televidentes de lo que fue como decimos esa segunda edición que canal 6 vivió allí con usted y con toda la gente que nos acompañó nace con una con una inquietud de dar visibilidad al sector primario me imagino sí porque como digo todos sabemos que en el municipio de aledo la uva ha sido el motor económico y sigue siéndolo y es difícil encontrar una casa donde no haya o no haya o anteriormente no alguno de los padres de los abuelos no se ha dedicado a la uva o sea que es muy difícil que haya una casa o una familia que no tenga relación con la uva prácticamente todo el pueblo tiene como motor económico como bien digo este este recurso de la uva de mesa y bueno pues quería que vamos a ponerlo en valor y sobre todo pues mira las variedades tradicionales que se han cultivado en nuestro municipio sobre todo la uva dominga no que que ahora con la aparición de las uvas aprienas en las que no tienen pepitas pues hace que esta uva bueno pasen a un segundo plano pero nosotros queremos también pues poner en valor y reivindicar el valor de la uva dominga que como digo ha quitado mucha hambre ya ha sacado a muchas familias adelante y está pues es una manera creo que acertada lógicamente desde nuestro punto de vista es acertada porque sin duda pues da a conocer un valor como es el de la uva de mesa de nuestro municipio está esta tercera edición se va a celebrar en el centro del municipio de ledón al igual que el pasado año conocimos tercera edición hace hace poco conocíamos la convocatoria de ayuda para jóvenes agricultores y esto es importante no que las administraciones tengan en cuenta la importancia del sector y sobre todo que haya gente que tome el relevo de las generaciones si tenemos conocimiento de que ahora actualmente pues el relevo generacional de la agricultura no está siendo fácil y lo menos que podemos hacer es empujar en ese sentido remar en el sentido en que podamos ayudar a las nuevas generaciones que se que se puedan dedicar a ello y de hecho yo creo que llegará un día que no sé no sé lo que nos faltará para eso pero en cierta manera que haya que reinventarse no sobre todo para hacer más atractivo este sector primario para para los jóvenes porque es una manera tan tan noble o más que muchas otras para ganarse la vida y bueno como bien dices pues en ese sentido estamos trabajando desde la concejalía de agricultura con la concejal pues estaba preparando esta ayuda y es más en breve pues vamos a convocar a convocar a los agricultores también para un proyecto que creo que va a ser novedoso e innovador que seguramente en toda la región bueno estoy convencido de que actualmente no existe un proyecto de estas características que también será transversal que afecte a varios sectores pero como con la uva como eje principal con lo cual pues bueno yo creo que lo que nos toca y es poner en valor y ayudar al sector primario y en nuestro caso pues creo que así lo estamos haciendo y estamos poniendo todo el esfuerzo necesario para ello alcalde tenemos a las cuadrillas tenemos a las cuadrillas que forman parte de esta tercera edición de la feria de la uva y de la artesanía lógicamente esto lleva un trabajo logístico importante no a la hora de contactar con los artesanos con los agricultores en fin porque no solamente es gente de aledo no la mayoría sí pero vienen de otros puntos sí y bueno y desde el primer año quisimos hacer bueno una feria que fuese pues prácticamente la mayor parte del fin de semana y el sábado y el domingo tenemos actividades y como bien dices pues bueno de hecho vienen productores pues todos los gira en torno a la uva y sus derivados previene por gente productores de otros lugares como gente de águilas que hace queso al vino no que también tiene que ver son derivados de la uva por supuesto que cosmética natural que que también tendremos vermú productores de vermú por supuesto los alfareros los alfareros de nuestra zona que no pueden faltar y los cuales también pues están presentes en estos en estos están y estoy convencido bueno ya estamos pensando en una nueva edición y en la próxima edición lógicamente como también esta feria en global alfarería pues le daremos todavía más protagonismo porque bueno la intención es que vaya siendo una feria también versátil que vaya siendo diferente para que sea atractiva y lógicamente pues me decía de las cuadrillas por el patrimonio inmaterial en este caso algo tan fundamental paralelo como en la cuadrilla también estará presente en este en este evento que en la cuadrilla estará presente el domingo la verdad que se respiró un buen ambiente los diferentes puestos que se instalaron allí porque uno tenía oportunidad como usted dice de ver la artesanía de ver incluso cómo se trabajaba el esparto de ver unos racimos increíbles de uva porque yo vi unos racimos increíbles de uva sí bueno yo creo que conseguimos llegar precisamente esa vistosidad que tiene la uva porque es verdad que que muchas veces bueno y los que son los que hemos ido o tenemos la uva cerca y la conocemos fresca colgada en la parra sabemos que luego muchas veces cuando vamos al supermercado pues bueno dista dista bastante de cómo uno la puede encontrar o como normalmente la encontramos en la zona de aledo y como bien dice pues a las personas que no están acostumbradas a ver esos racimos tan enormes que a veces muchas veces la uva domingo la dominga perdón o la reglo pues generan unos racimos muy grandes y bueno el año pasado en algunos están están puestos esos racimos y llama mucho la atención y sobre todo porque conservan esa esa frescura y esa turgencia todavía del grano y de hecho cuando uno prueba por ejemplo la uva domingo pues suele estar muy apretada y cuando se la echa la boca pues revienta en la boca y bueno para los que los que tienen la oportunidad de comer uva fresca como la que podremos ver y degustar el el domingo pues creo que es un espectáculo y yo creo que también pues un atractivo más para los que nos visitan vamos a ir al programa de la de la feria pero yo estaba pensando mientras que le escuchaba a usted si si uno celebra las 12 campanadas con esas uvas que tenemos en aledo yo creo que el año que viene no entra bueno sí sí es complicado no sobre todo como bien digo la uva dominga y bueno en general toda la uva pero la uva dominga que suele ser para la que en esta zona impresionante esos granos comerse 12 granos hay que ser valiente hay que ser valiente y bueno pero yo creo que eso el buen es una una muestra clara del buen que hacer que tiene los agricultores de nuestra zona de del microclima que tiene nuestra zona que también ponen valor estas variedades todas no porque hay variedades que se han exportado a otros lugares al ver los resultados que tienen aledo y lógicamente pues ese microclima hace que el producto sea excepcional y de hecho pues te decía uno de que no está acostumbrado entre otras cosas cuando en la ruta que está programada pues cuando uno que no ha visto nunca un parral de uva se asoma así y ven pues 15 20 30 mil kilos de uva colgando así pues la verdad que es un espectáculo y la gente pues así lo lo aprecia y lo valora y en la ruta senderista pues normalmente la gente queda muy muy a gusto pues precisamente el programa arranca el sábado día 30 de septiembre será a las 9 y media de la mañana esa esa ruta senderista si ese digamos que es el punto de partida de la feria de este año y lo que hacemos que las 9 y media pues arranca una ruta senderista para todo aquel que se quiera apuntar es una actividad gratuita y lo que hacemos que salimos desde el casco urbano de aledo por las faldas ya uno va atisbando a lo lejos las zonas de parra sobre todo en este caso de los albares y también las pistas que hay pues bueno del propio pueblo y del entorno que también nos ofrece sierra espuña y como digo pues arrancará desde ahí la ruta a las 9 y media son aproximadamente unos 8 kilómetros una dificultad media porque apenas tiene grandes de niveles grandes pendientes y mediante me mientras transcurre la ruta pues vamos atravesando zonas de cultivo y en estas zonas de cultivo o como he dicho uno puede observar esos racimos impresionantes que cuelgan de las parras con esa frescura no que lógicamente conservan cuando están en los brazos y en los sarmientos de las parras y podemos observar diferentes variedades y mientras vamos caminando pues un acompañante un técnico en este caso pues va explicando las tareas las diferentes variedades en las características de cada variedad y de esta manera pues bueno uno conoce un poquito más la uva de mesa de cerca y en el transcurrir de esta ruta pues en el entorno es se recorre el entorno del estrecho de la arboleja lo cual también es uno de los de los recursos naturales más importantes y más bonitos no sólo de aledo sino de la región pues también visitamos este entorno y en ese entorno pues ofrecemos un almuerzo que bueno un almuerzo con un jayullo unas migas donde también probamos pino de la tierra vino que hace la gente de la zona y de esta manera también pues se comparte no que le han aparecido las diferentes variedades en la ruta senderista y bueno ya cuando terminamos de almorzar copiosamente pues volvemos al pueblo que nos queda un poquito más de dos kilómetros y de esta manera termina la ruta como digo esta es una actividad gratuita que todos los años ha funcionado muy bien que pues combina un poquito de tono gastronomía conocimientos de la uva de mesa en naturaleza deporte no con esa con esa ruta senderista y eso es como he dicho es una actividad gratuita que llamando al ayuntamiento uno se puede inscribir y puede participar el sábado a las nueve y media de la mañana salida desde la plaza de la diputación ya por la tarde ese mismo día del sábado a las siete tenemos el acto religioso la solemne misa de bendición de uvas y alfarería sí pues no nos pareció desde el primer año no que precisamente la de esa situación que hace poquitos días hemos visto en aledo que se le tiene a nuestra patrona y a nuestro patrón pues bueno se hace una ecuarestía que gira en torno a estos frutos que como bien he dicho a tantas familias han sacado adelante que tanto hambre han quitado y también un reconocimiento no a nuestras personas mayores que cuando cuando no había apenas recursos económicos no sólo ya en aledo sino en la sociedad en general pues bueno este fue su sustento trabajaron mucho y muy duro y como digo pues esa misa pues hace hace una ofrenda con piezas de alfarería y con diferentes ramos de racimos de uva de mesa pues como símbolo de agradecimiento no también a nuestro pueblo y a nuestro modo de sustento que tradicionalmente ha sido estos elementos tendremos a las recién electas reinas de las fiestas de aledo presente porque estaba viendo en imágenes mientras charlábamos imágenes que nos penden de realización a las reinas del pasado año lógicamente este año les toca a las nuevas no sé y bueno con la reina participará de la feria y especialmente bueno en ese en esa bendición de la uva pues ya serán las que porten eso esos racimos y esas piezas de alfarería bueno una de las novedades alcalde que se plantean para este año es la degustación de vinos que será ese mismo sábado a partir de las siete y media ocho menos cuarto cuando acabe la misa si pues a continuación pues este año como novedad también una de las novedades vamos a hacer esa degustación de vinos no bueno es una degustación o una cata pero no no al uso hemos querido abrirla sacarla a la calle y bueno pues una novedad que que este año como digo pues ofrece esta edición de la feria y será pues en la inmediación de la plaza del castillo allí pues montaremos varios stands donde se podrán probar diferentes variedades de vinos en este caso pues lo hemos centrado en una bodega lógicamente todos los años se intenta que sean bodegas de nuestra región no puede ser de otra manera y este en esta ocasión serán bodegas luzón las que nos ofrecerán 12 vinos diferentes que se podrán beber pues cada uno a su ritmo no cada uno probará y repetirá en función de aquellos que le gusten más habrá por supuesto pino de todas de todas las variedades habrá blanco rosado tinto de diferentes variedades por supuesto y bueno pues como como novedad como decía pues en vez de inscribirse y realizarlo en un local cerrado pues será en la plaza del castillo y aquellas personas que así lo deseen pues sólo tienen que acercarse adquirir su copa y su identificación que llevarán una pulsera con esa pulsera irán a los diferentes están irán probando pues cada uno el vino a su manera y a su ritmo y bueno y habrá un sumiller que irá también de vez en cuando pues dando explicaciones sobre las características de cada uno de los vinos así que bueno consideramos que está pues es una manera diferente quizá más más divertida o más informal de degustar los caldos de nuestra región y como digo pues bueno no necesaria inscripción previa simplemente hay que ir a la plaza del castillo adquirir la pulsera con la copa y degustar los vinos y bueno con un buen trozo de jamón serrano y habrá y habrá un poquito también para dejar para habrá un cortado de jamón para degustar jamón serrano que yo creo que acompañado con un sorbo de vino pues una una combinación perfecta ya entramos al calder en el domingo el domingo día 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 uno pues el domingo ya llega la parte no de la feria donde donde dijéramos que podemos disfrutar de y conocer otras perspectivas y otros elementos que giran en torno a la uva o los derivados de la uva por supuesto como como eje principal está la uva y la alfarería y como hemos hecho en otros años pues desde las 10 de la mañana que ya están instalados los diferentes están pues podremos conocer pues bueno como como digo desde el producto elaborados con con vino como puede ser quesos vinos vermut cosmética habrá también artesanos como bien has dicho del esparto y similares estarán también como como he dicho pues alfareros de de nuestro pueblo y de la zona mostrando aquellas piezas que que hacen y por supuesto pues también tendremos hay productores locales que hacen vino y todos los años también dan a degustar ese ese vino hecho en casa que que también es de valorar porque tiene otro punto de vista de apreciar el vino y creo que bueno el año pasado estuvo muy muy divertido y muy concurrido ese están también y ahí pues también hay productos locales con el fin de dar a conocer un poquito todo lo que ofrece esta red esta feria quiero profundizar un poco más pero será a la vuelta vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos al calde vamos a la publicidad no se vaya llegan los fundais de box a omega electrodomésticos descubre una selección de nuestro domésticos box con hasta 200 euros de reembolso no pierdas esta oportunidad renueva tu hogar con las mejores calidades y al mejor precio oferta válida hasta el 30 de septiembre en omega electrodomésticos en avenida de lorca totana retomamos ya la entrevista con el alcalde de leo con javier andreo estamos hablando para aquellos que se incorporan a esta hora a esta entrevista de la tercera feria de la uva y de la artesanía que tendrá lugar este próximo fin de semana en la localidad de aledo ya comentábamos que para el sábado que es el primer día de la feria tendremos esa ruta senderista por las distintas zonas de cultivo que tiene el municipio de aledo de uva que serán explicadas precisamente por un técnico que las personas que quieran asistir es una ruta entretenida en las plazas son limitadas pueden inscribirse en el ayuntamiento de alen se saldrá como decimos a las nueve y media el sábado día 30 ya por la tarde tenemos el sábado a las 7 de la tarde la tradicional misa con la bendición de uvas y alfarería y después en la novedad que comentábamos hace tan solo unos minutos con el alcalde es esa degustación de vinos que tendrá lugar a partir de las ocho de las siete y media de la tarde en la plaza del castillo más con corte de jamón incluido nos quedábamos en el domingo nos quedábamos en el domingo alcalde y estábamos hablando de que a las 10 del lugar esa apertura del mercadillo donde habrá expositores que nos visitan desde diferentes puntos se aumenta el número de expositores este año sí pues este año hemos incrementado el número de expositores y bueno pues eso yo creo que una muestra clara de que de que vamos por buen camino no de que esta feria también es atractiva lógicamente para los expositores porque ven una oportunidad de dar a conocer sus productos de ofrecerlos de venderlos en algunos casos y bueno como digo pues más de 20 están diferentes estarán instalados en la plaza de la diputación con lo cual pues bueno cada uno ofrece sus virtudes y sus bondades de sus productos y creo que bueno como he dicho se complementa y se enriquece este esta feria que va evolucionando año tras año una feria que se complementa además con el reparto de más de mil tardinas de uva de forma gratuita entre los asistentes desde primera hora de la mañana el domingo y también a las 11 con una degustación gratuita también de migas sí bueno pues yo creo que al edo normalmente es un pueblo muy bondadoso no y en todo lo que hacemos intentamos agradar a todas las personas sobre todo también aquellos que nos visitan y bueno una manera de fomentar nuestra nuestro patrimonio o nuestros recursos económicos de cómo es la alfariria y la uva pues es poniéndolo en valor y una manera de ello es que año tras año pues hacemos un reparto de tarrinas de uva de mesa para para todos aquellos existentes pues el año pasado repartimos más de mil tarrinas de diferentes sabores colores variedades con lo cual pues bueno lógicamente damos a conocer las variedades tradicionales que como he dicho nosotros pues también queremos ponerla en valor la variedad de la uva dominga la red globe y la italiana y bueno pues aparte de eso lógicamente cada vez es inevitable también que que las nuevas variedades se vayan abriendo paso y también por repartimos diferentes tarrinas de de ya digo de muchas variedades que son las que se cultivan por las por la zona lógicamente entre novedades y novedades vamos porque también se va a tener como novedad este año en la edición donde se va a hacer un concurso para valorar la uva que más pesa sí bueno me has comentado antes y quiero hacer hincapié de que a las 11 haremos una degustación de migas también para todas las personas que acudan de manera gratuita pues podrán degustar las migas que qué mejor no quizá que las migas con uva que es un plato tan exquisito y bueno pues este año también una de las novedades que plantea esta feria es precisamente hemos querido hacer un reconocimiento a los agricultores y un pequeño concurso que que bueno creo que será una una buena aliciente un aliciente bueno para para esta feria sobre todo porque porque ponemos en valor también a aquellos productos que cada uno conoce de su terreno los que conocemos este medio de la uva de mesa sabemos que los agricultores miman tanto sus uvas que conocen una por una y saben dónde está la uva más grande de su parral o entre sus distantes distintos parrales y hemos querido hacer este concurso de mi uva es la que más pesa de manera que bueno pues aquellos que tienen fichada su uva el racimo más grande de los que tiene pues que lo lleven a la feria estando allí media hora antes pues se inscribirá sobre las 12 y media tienen que estar allí inscribirán su racimo y bueno pues ahí no hay opinión que valga no es el que más pese y entonces la variedad dominga la variedad reclobe y la variedad italiana pues cada uno obtendrá el racimo que más pese un premio de 100 euros y y bueno pues como digo esta es una manera también de poner en valor estos estos recursos que yo creo que cada cada agricultor también mima con cariño su suba y aunque este año por desgracia por las condiciones climáticas no está siendo un año excesivamente bueno de grandes racimos y el cuaje fue muy complicado porque la la primavera ha sido compleja en cuanto a la climatología y pero bueno pues si normalmente podría haber ganado un racimo de cuatro kilos por decir algo pues si este año es de uno y medio pues bueno que vamos a hacer no seguro que el año será el año que viene será diferente la cuestión es que participen y que se instale también este este concurso y cada uno pues bueno se premiará con 100 euros con lo cual pues bueno una manera de como digo de reconocer ese mismo y ese cariño que le pone la gente a sus parrales y lógicamente alcalde terminaremos la jornada matinal pues con una con una estación de la cuadrilla de ledo por cierto sabía nueva mucha sabía nueva de chavales muy pequeñitos y chicas chicos que bailan y que tocan ya instrumentos en aledo es verdad que es un encanto poder ver como la gente joven sigue no la estela de nuestro abuelo y en otro pasado que nos enseñaron ese camino de la música de la diversión del patrimonio material por supuesto del valor que tiene y nuestra música tradicional tiene un tremendo valor y como tal la gente y los jóvenes y la nueva sabia como bien dice pues así también lo entiende y eso hace que año tras año pues se vaya sumando juventud a la cuadrilla y el entorno de la cuadrilla no la cuadrilla es la representación de un pueblo dijéramos que hace la música pero lógicamente como como bien podemos observar en las imágenes pues participa todo aquel que quiere y siempre aquel que quiera bailar pues se está abierto y la cuadrilla en este caso pues no puede faltar y además con un aliciente que yo creo que también pues por la repercusión el valor que tiene nuestra cuadrilla fuera de de nuestro municipio pues también le da un valor añadido a esta feria sin duda se apuesta se apuesta fuerte no por la por la cultura popular en el municipio de aledo hemos salido de las fiestas patronales de aledo hemos asistido al ecos festival que también tuvo en el estrecho de la alboleja ese protagonismo fue tu un éxito también de asistencia público era esta tercera edición de la feria de la uve de la tesanía me gustaría al cardí que usted invitará a todos los televidentes porque el balance es positivo de asistencia pública a todos los actos que se han hecho pues la verdad que sí yo decía medio de broma en serio el 30 de junio que empezamos y dijimos hasta el 10 de septiembre no nos recogemos y literalmente es así bueno ha sido un verano intenso como como todos no pero ha sido un verano intenso con de nuevo hemos preparado una programación pues variada donde todos los públicos tienen alguna oferta y prácticamente todos los fines de semana hemos tenido alguna actividad yo me alegro que muchas veces por donde vamos y ya no sólo a mí sino mucha gente dice jolín que estáis haciendo en aledo no que es que tiene una gran repercusión en fuera como es posible que tengáis tanta actividad pues uno de nuestros de nuestras razones de ser en la política era darle vida al pueblo creo que lo estamos consiguiendo creo que es difícil hacer más cosas en menos tiempo y con los recursos que tenemos lógicamente pero es verdad también que tenemos que agradecer que la gente tiene un una aceptación y siempre está receptiva todo aquello que organizamos en todas las actividades que hacemos tienen una afluencia de público y yo tengo que dar las gracias a la gente de mi pueblo por supuesto porque también muchas veces por ejemplo para la feria de la uva hay mucha gente detrás y bueno la gente del pueblo también acude y eso es de agradecer y por supuesto gente de toda la comarca que nos visita y yo tengo que estar enormemente agradecido porque este verano a pesar de ser intenso pues apenas hemos tenido ninguna ninguna incidencia las las fiestas patronales una locura una locura de gente y bueno pues hemos puesto todo el cariño todo nuestro trabajo y en eso tengo que agradecer al equipo que me ayuda no sólo a los concejales sino todos los que detrás porque si sin ellos pues se harían seguramente las cosas pero no se harían de esta manera y creo que también todo se puede mejorar por supuesto pero yo creo que se nota el cariño que le ponemos las cosas que la tenemos a nuestro pueblo y siempre intentamos hablar bien de nuestro pueblo sacar lo positivo de nuestro pueblo y ofrecer las bondades que tiene nuestro pueblo pues ya lo saben ustedes este fin de semana sábado y domingo la cita es en aledo en la tercera edición de la feria del agua y de la artesanía alcalde muchísimas gracias nos vemos en aledo muchísimas gracias y bueno pues ya sabéis que sábado y domingo estaremos allí se nos ha olvidado decir que para terminar el domingo la feria habrá una paella gigante también así que bueno yo creo que parece que el tiempo nos va a acompañar pues yo creo que una un buen fin de semana y un buen plan para este fin de semana pues es venir a aledo y visitar ahí nos vemos gracias alcalde por estar con nosotros gracias a vosotros a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos la entrevista aquí en canal 6 televisión buenas noches y